A partir del miércoles inicia el programa de vacunación en las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan. Son seis sedes, tres para Tlalpan y tres para Coyoacán, de miércoles a martes. Y en los siguientes días, de acuerdo a como recibamos la información del Gobierno de México, del Programa Nacional de Vacunación, estaremos informando las alcaldías que se irán sumando a este Programa Nacional de Vacunación. Gracias por ver el video.